Espero aquí una clase que voy a impartir en unos minutos. Te voy a enseñar algunas palabras en inglés de viaje. Inglés de viaje, ¿ok? Empecemos. You welcome. De nada. You are welcome. De nada. Thank you. Gracias. Where is my back? ¿Dónde está mi maleta? What time is my flight? ¿A qué hora es mi vuelo? Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? ¿Dónde puedo conseguir un taxi? Can you tell me where the post office is? ¿Me puedes ir dónde está la oficina de correo? Where can I check in? Where can I check in? ¿Dónde puedo hacer el check in? La registración. Is there any delay? Is there any delay? ¿Hay algún retraso en el vuelo, etcétera, no? How much is it? How much is it? Hey, how much is it? ¿Cuánto cuesta? It is 20 euros. Son 20 dólares. What time are we landing? Repito. What time are we landing? ¿A qué hora aterrizamos? What time are you landing? What time are we landing? Otra más. What is included in the hotel? Or in the reservation. What is included in the hotel? ¿Qué está incluido en el hotel? Ok. What time is the restaurant open? What time is the restaurant open? ¿A qué hora hable el restaurante? Etcétera. Palabras ahora sueltas. Passport. Pasaporte. Ticket. Billete. Back. Maleta. Please. Por favor. Thank you. Gracias. Airplane. Avión. Money. Dinero. Pipo. Gente. Share. Silla. Aisle. Pasillo. Window seat. Asiento de ventanilla. Car. Coche. Taxi. ¿Un taxi? Restaurant. Restaurante. Etcétera. Chicos, espero que les haya gustado esta clase. Voy a hacer muchos videos de esto. Los siguientes videos les pondré como se escribe. Así simplemente tú repites muchas veces esto que acaba de escuchar. Thank you so much. Bye. 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 Bye.